antes de terminar quiero agradecerles a todos y a todas en particular a todos los que caminan que han caminado casa por casa calle por calle pueblo por pueblo y que llevan la revolución de las conciencias me comprometo con ustedes con el pueblo de méxico a gobernar con humildad pero con una profunda responsabilidad me comprometo a entregar mi alma mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de méxico y la dignidad de la república y de la patria me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente andrés manuel lópez obrador me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo amigas y amigos este 2 de junio vamos a hacer historia y nos vemos aquí el próximo 2 de junio en la noche para festejar la victoria viva la cuarta transformación viva el presidente lópez obrador viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico viva 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 claudia sheinbaum viva 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 ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Vamos a cerrar!